Siguiendo con la encuesta CADEM, amigos, Boric vuelve a bajar. Estaba en 30%, es decir, de los encuestados solamente el 30% estaba a favor de la gestión de Gabriel Boric y ahora bajó nuevamente a 28%. Miren, desaprobación al presidente Gabriel Boric según encuesta CADEM, o aumenta según encuesta CADEM. En tanto, resultados sobre a quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile, los encuestados apuntaron a José Antonio Cás, seguido por Evelyn Matei y Camila Vallejos. Una nueva encuesta a Plaza Pública de CADEM dio a conocer esta jornada, la cual dio cuenta de un alza de la desaprobación en la gestión del presidente de la República, Gabriel Boric. La aprobación del presidente Gabriel Boric llegó al 28%, descendiendo en dos puntos porcentuales, la última entrega, donde era un 30%. Yo les dije, chiquillos, se los dije en un par de videos atrás, que yo en un live también que hice, Gabriel Boric ya no va a pasar de los 30 puntos, 35% en su mejor momento. Sé que se le ocurre algún IFE, alguna ayuda, algún bono, pero ya se estancó, es 35% o menos. Ya llegó, ya llegó a su punto, ya la gente ya se desencantó de él, muchos votantes, acuérdense que salió con un 54%, o sea, ya ha perdido 24% de gente que lo aprueba. Hay mucha gente que se siente desilusionada, que ya no lo quiere, y a Boric, ¿qué le queda? Terminar su mandato tratando de mandarse los menos contoros posibles. Pero va a seguir a la misma tónica, creo yo, de hablar muy poco con la prensa, de estar siempre enojado. Y eso, lo único que le queda para poder salvar el gobierno es atacar como sea la delincuencia, la inmigración. Recién ahí, tal vez suba un poquitito, pero ¿qué opinan ustedes? Boric en menos de un año y medio ya tiene un 30% de aprobación, al menos en esta encuesta. Boric en menos de un año y medio ya tiene un 30% de aprobación, al menos en esta encuesta.